El programa Gran Hermano superó, todo lo pasado por televisión Mucha gente se canseaba, se le caía la baba, cuando hacía tontería en nación Era mi que me daba la sensación, de estar viendo un documental de la voz Y yo mismo que mi malito, andando de aquí para ya, hubo algunos que con animales se volvieron Se lo metió en una gran tarde bonito, con un cabrito, mando un aso, rey con un marrano Yo que he recibido la vida como un regalo, y he llevado la alegría siempre a mi lado Yo no quiero rechazar, yo soy yo de libertad, en mi vida es mía y no me importa a nadie Caminé junto a vivir siempre a mi aire Siempre a mi aire Siempre a mi aire La rebaja estrella de televisión, ahora son personadillos de montón Y le sale una mamara, otro que con mucha cara, se está llevando la pata, mogollón Cambié es el tema de cómo no hay que ver Lo cambié en la tele, vengan también Lo cambié todo el mundo en la calle, mi suegra con lo cambié Lo cambié, ya todos nosotros nunca cambiamos Lo cambié sin poder que no lo cambié nadie Yo que he recibido la vida como un regalo, y he llevado la alegría siempre a mi lado Yo no quiero rechazar, mi sueño de libertad, en mi vida es mía y no me importa a nadie Caminé junto a vivir siempre a mi aire Siempre a mi aire Siempre a mi aire Hoy ya se ha puesto la vida que no se puede ni poner, ni siquiera un buen misterio, por si no te sientas bien La gamba no me guillones, tampoco nos puede probar, pues te cuento si está, que es una barbaridad Y prima que el río lo sabe, ahora te ama, y la madre caprichosa va a piñar Siempre que se le pregunta por qué pobre sin razón, y se teco la canción Ellos la prefieren muy muy gorda, 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 súper gorda, gorda, gorda y apretar Niña al picolero, picón Carbón de encina y picón, carbón de encina, picón de olivo, corto pesita, vente conmigo, dos serpentinas y papelillos Te cantaba con mi carregón, picón Carbón de encina y picón Copián de encina y picón Juan Manuel La capital de la Europa cultural Ya no sabe qué inventarse Me ponte para la joven A mí todo va a durar Lo que no faltaba ya Yo recuerdo antigamente Si tenía algún dolor Me dejó en el vivo Tu frente a la salvación Yo me creí en el buen pincón Que vuelvo ya no hay solución Andalucía muere y él Monta en avión Niña el picoero Pico Carro de encina y pico Carro de encina y pico yo vivo Por lo que cita vente conmigo Con ser pentina y papelito Que el carnaval por fin ya llegó Pico Carro de encina y pico Pico Cubrió que para servir Si humildad A un viejo se llamó Fíjate tú Pues dañaflán Que fue de bien cumplido Sedenta Otra vez Que se recluta de modos Tengo que conmigo Que se recluta de modos Por si se lo creen Este dragón Pum Pum Aquí se lo tengo De montar el pan Pum Porque en la barra hay fantasía y en la oscura Es el color del fuego del amor Y aquí está el color Que te está con la barra preta de la oscura ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! En un amazona, casco nos dio en la ciudad Se casó sin lugar, con más compás que un maracán Se arreglaron las calles y los vaciles ¡Qué alegría de alcalde que viene en los mar! ¡Qué bonito es la casa! ¡Y qué bonita la hace la reposar! ¡Qué bonito no es barra! Tantas mujeres con la risa y violada Lo que no comprendo es que se metan con la novia Ya que fue la poca no se ve que va la historia Yo creo que la novia es bastante mona Aunque tiene los dos como la madre de Barcelona Por si usted no cree en este dragón Aquí se lo vengo a buscar con paz Porque tan la madre fantasía y en la oscura Es el color, el fuego del amor Y aquí se lo vengo a buscar En esta torno va a desprender a la hermoscura ¡Qué alegría de alcalde! 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 Es mi venestil me trajo la moda De los dinosaurios con mucha cova La publicidad nos mete su visión En yogures pasas en la galleta Por todo sitio Voy con el trabuco pa' acá Voy con el trabuco pa' llenar Fueron animales sin dudar Que pesaban cantidad Enormen como una casa Y a mí por Dios que miedo me da Cuánto nos ve de apurar Aunque sea en la pantalla Pero yo dudo de verdad Que hoy no se vea Quien da como dinosaurio Sobre ese tema Habría que hablar Porque yo sigo viendo A mi suegra diario Fumbando león En sueños son Como te llevo la estrella Allá por donde yo voy Quiero Robarte el corazón Moneda Cuando le veo Que recorre la sierra entera Paraleto, labio, bebé Ese cariño de mujer Tan por donde está Ha dicho el obispo de nuestra tierra El carnavalero no es gente buena Te mando un espíritu a las cofradías Que no se relevan De las hermandades Que se haría Voy con el trabuco pa' acá Voy con el trabuco pa' llenar La semana santa es sin dudar Una fiesta singular En nuestra querida tierra Pero no se debe despreciar La gente del carnaval Que también lucha por ella Pues hay una gran cantidad De compasita Que sale entre costaderos Y si usted lo quiere quitar Va a tener que llevar Cada lo paso por lo bien Yo lo paso por los mejor Mi bandolero Mi bandolero Su sueño colega Mi bandolero Mi bandolero Mi bandolero Me llenoabrLE Que seduado En la sierra entera Para de tu labio que ve Ese cariño de mujer Tan corto besa Tengo yo una vecinita Que la niña está gordita Y le gusta la ropita Muestrecita, muestrecita Y se compra una faldita Muy gordita, muy gordita Y se le ve la casita Muy bonita, muy bonita La niña está redondita Y se pone esa braquita De cuerdecita mete en el culo La niña tiene una marcha La niña tiene una casa La niña va por la calle Queda azafrudo Con esa nueva braquita Sé seguro Y no estoy exagerando Te lo juro Con la verdad tan estrecha La cosa va a ser un lío Porque si se tira un peo Verás pa' mí que suena un chifrío No me digas que me baje Del barril de ningún modo No me digas que me baje Que si no me pilla el coro Yo tan solamente niña Del barril me daría Si tus ojos viste a niña Si te quieres algún día No me da miedo al barrao Si te tuvié la mía O porque estoy enamorado De tus ojos viva mía De tus ojos viva mía Y como yo ya sabía En otra Andalucía No me digas que me baje el barril de ningún modo No me digas que me baje el barril de ningún modo No me digas que me baje el barril de ningún modo Yo tan solamente niña del barril me daría Si tus ojos me cariñan Si te quieres algún día No me da miedo al barrao Si te tuvié la mía Si te tuvié la mía Porque estoy enamorado De tus ojos viva mía De tus ojos viva mía ¡Ay, Michel! ¡Ay, Michel! ¡Qué fiera! ¡Ele una bandera! ¡Qué puente! ¡Cortista! ¡Tu esposa! ¡De brisa! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Qué dominio que compró! ¡Esperto y gran jugador! ¡Conocedor del balón! ¡Si no que pregunten a ese melusa de pelo rubio! ¡A ese colombiano con el que envía un gran coquetudo! ¡La parte media con mucho plazo! ¡Qué buen repaso que ese bicho pudo dar! ¡Porque discimulo! ¡Le coño el rechazo! ¡Es un descoque! ¡Es un descoque! ¡Es un descoque! ¡Porque tiene en mí un toque! ¡De que goza sin igual! ¡Pum, pum, 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 pum. porque pa' mi que eres dueño, corazón, no carnavales, ni carnavales. ¡Gol! 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 Que lo que cacho es de Maltalante, sin más remedio, de reje de simple necio, que quisiera beberse con un calcio de tonco ron. Suena la banda que se cuadra en la pedrío, suena su voz y nacimiento en todo el vacío. Esta fábrica de sueños da sonrisa a quien quiera, a lo grande y pequeño, que la volaría entera. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-si, te damos sueños al mar, porque esta rica es de sueños, corazón con carnavales y carnavales. La televisión privada es un tema donde hay gran confusión, y creo que nadie se aclarará con ese rollo vallando yo. Si escuchamos a Carminio, pronto no dice gración, que la tele gusta al país, que el pueblo se siente feliz, con el rumbo de primera sesión. Y que tiene donde ver, con la tensa programación, que tan solo se acerque a un sector. No pusieron un programa, seguro por petición. No viene de noche que viene, con su destapa hay que ver, que bebo esa letra pa' mi mujer. Por tanto, Carminio, verdad, pa' que tanto a teletribar, si en esta España no hay otra menos, la plaza Sanabuti. Carnaval. Todos quedamos asombrados con el debate de la nación Aquello era gran chinglado lo que se vio por televisión Porque allí su señoría se partían de reír El pueblo feliz de que vienes y a los suyos a ver Con las cosas no chingan con tantas babes Le gozaron fracas a largar con su buena chifra sin pan Y otra vez todo a cargar En mitad de que han gustado como comitos locos Que suena la gente decir que quieren un gran porvenir Por tanto sabía en este país Y que cuando llegue el calor a la lucha a la lodo Contratado como típico La plaza San Agustín ¡Viva! 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 Se me se aplicaba con mi papelillo ¡Qué bonito! ¡Llega a mí! ¡Este! ¡Carnaval! ¡Viva! ¡Viva! ¡Aplausos! ¡Viva! 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 10 euros de alquiler, necesario para la red La torre de los enchufes y de los cables 2, 2, 100 euros más, entre los impuestos que hay que pagar Entre la asistencia, la inclemencia y lo que le sale Y ejército también, por los milionarios de cada veinticinco Ese 220 pago de un coño que hay que recaudar Pa' pagar a la mitad, un antiguo ministro y algunos presidentes anteriores Las eléctricas de aquí, solo me caben de cien Con esta factura tengo la prueba, que son las pruebas de Alibaba y cuarenta ladrones Si yo pudiera quitarme, esta cadena de cada día Si yo pudiera quitarme, seguramente me quitaría La cadena del abuso, de la injusticia, de la maldad La cadena de políticos, de margantes, la quita ya Pero tengo una cadena, que quiero para toda la vida Son las cadenas benditas, niña bonita Que a mí me hagan estrada mía A mí me hagan estrada mía ¡Alega, a la Luz! ¡Vora! ¡Alega, a la Luz! ¡Alega! ¡Alega, a la Luz! ¡Alega, a la Luz! ¡Mira, a la Luz! ha hecho una porquería el aparcamiento. Una empresa privada, seguro que será la encargada de pregosada, aquella planada que yo contengo. Solo existe un problema que nos juntan las tarifas, no hay pánico a marcar, vamos a destinar el sueldo de menos. Y es posible sí, que sí, que un donante aparque a ti y deje su coche mientras que dona consentimiento que le quite con riñón y compruebe con favor que el otro también tenga que dejarlo como recargo por ese largo estacionamiento. Si yo pudiera quitarme esta cadena de cada día, si yo pudiera quitarme seguramente me quitaría la cadena del abuso de la injusticia de la maldad, la cadena de políticos demarcantes de aquí y de allá. Pero tengo una cadena que quiero pa' toda la mía con la cadena de rica niña bonita que a ti me hagan estar de ambía. Y el tifoso Alta de Lidia, con esa voz que enamoras, desde Lugo Alta de Lidia, va cantando a todas horas. ¡Qué bolazo que está pegando es esta alegría! ¡Qué cantando va a recorrerse en medio país! Y lo mismo que lo encuentran que están jugando aquí en Sevilla, que canta en el cumpleaños una chiquilla en Valladolid. Mi palienta me quiso dar a mí una sorpresa, porque sabe que la comparsa del chabarón, la comparsa de piñones, yo siempre estoy escuchando. ¡Toma el gato! Y apareció el taleguilla cantando solo dos repertorios mientras que yo me estaba anunciando. Rueda que rueda mi cartana, con mi cantante y sol a sol. Rueda que rueda mi cartana, con su gatillo de guiñol. ¡Alaba! ¡Toma el gato! ¡Toma el suso! ¡El camino del campeano hizo el suso en bicicleta! ¡Y merece a nuestro lado! ¡Por alcanzar víctima! ¡Y! ¡A oré, suso! Olé, suso, pones el hombro en la bicicleta Olé, suso, que dos cojones tiene el chaval Porque fue pedaleando el tío, luchando a fallar su breta Y el camino de Santiago, tramo y pascamos sin descansar Cuando estaba ya muy cerquita del obrador Observó un cierto tumulto nada más llegar Le daban la bienvenida con gozo un montón de gente Pero acabo sorprendido, la gente estaba Mi calzana, con mi cantante sol paso Pueda que pueda mi calzana Con su destrillo de guiñol Ahora el pueblo de Borra reclama para Cataluña Todo lo que consideran los países jamás Reclama las Baleares, Valencia y parte de Asturias Reclama siempre Melitia, las Canarias y Luchamán Se piensa llevar la mancha, provincia de Barcelona Se quiere llevar Galicia, provincia de la PNB Quiere la región murciana, puede paraza en la zona Desde Madura es deléctrica, como se sabe bien Este presidente Borra quiere llevárselo todo Quiere pa' que te comprendo pa' la generalidad Que pase a Santa Lucía, pa' san salud ni de goya Me da cuando se dé cuenta de que al final se lleva un tributo La luna una vez me puso a los pies De la pequeñita tan muy bonita como un lucero La luna es en ti, me quiso decir Que todo lo imaginable lo transformase en mi propio sueño La luna también, me vino a traer Una guitarra morena que me sirviera como requiero Para poder cantarte, traña mía, epoclinia, hecha canciones Ya que ganan los soñadores Que son pa' contarte de mis amores, de mis amores, de mis amores Yo creo que me he pasado con el presidente Torra, yo creo que me he pasado con mis disculpas pediré Pero el que lleve mi sangre, mi sangre se me controla Por todas esas cositas, cositas que me guste Dice de los andaluces, un hombre poco inteligente Solo pensamos en fiesta y no queremos currar Que tenemos pocas luces y ustedes son diferentes Con el andaluz, cuidado que no te puedes guiar Señor presidente Torra, yo le noto algo cargante En todo lo referente a nuestro pueblo andaluz Yo creo que es como veo muy listo, más bien que es un carabone Como puede imaginarse, como va a llevarse de aquí un sipone La luna una vez me puso a los pies La estrella pequeña tan rebolita como un lucero La luna sentí, me diviso de sí Que todo lo imaginaba de otra forma, sentí propio al suelo La luna también, me vino a traer Una guitarra morena que me sirviera como requiero Para poder cantarte, traiga mía esta copia Esta canción, la que cantan los soñadores Que son pa' contarte de mis amores, de mis amores, de mis amores La verdad que no comprendo por qué se queja tanto la gente Con eso de que no suban el carburante inminentemente Si pote cambia ya el coche, si es de gasolio o gasolina Y cómprate un patinete o humo de gas que no contamina Hay que cuidar nuestro aire y proteger la naturaleza Hay que desechar los coches porque envenenan nuestra ciudad La cosa del medio ambiente a mí me tiene muy preocupado Yo me apunto en este asunto, no tengo coches que lo he ubicado Y si son algún problema o cuando tengo que ir a algún tema Va a soltar el coche de mi puñao Y ser general Castaño, la batalla se ganó Pero no quiere venganza ni tampoco represión Porque se pierde la calma y el alma se te desata Al enemigo que huye, fuente de plata, fuente de plata Dicen que los sanatorios van a prohibir quemar a la gente Porque suelta mucho humo y contamina en el medio ambiente Un difunto contamina lo mismo que 10 tubos de escape Y si ya el tío bebía, al pobre friambre no hay que lo apague Ha dicho nuestro gobierno que pa' que sigan las cremaciones Eran las aportaciones de aquel que se quiera incinerar Pues yo quiero que me queme, se ha de saber todo lo que ha aportado Yo voy en piso y no tengo coche, no hago derroche para ir a algún lado No creo que haya problema, pues cuando tengo que ir a algún tema Va a soltar el coche de mi puñao Y ser general Castaño, la batalla se ganó Pero no quiere venganza ni tampoco represión Y aunque se pierde la calma, el alma se te desata Y no fuego al enemigo que huye, fuente de plata, fuente de plata